Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Mi padre quedó su escuela, ¿eh? Gracias, por favor. Aquí está yo. Hola, ¿qué tal? Universidad, la presencia de nuestros académicos, alumnas y alumnos de la Benemérita Universidad. Gracias, el señor gobernador del estado de Puebla, el doctor Rafael Moreno Valle. Gracias, señor, por asistir a esta inauguración. Los alumnos de la licenciatura en biotecnología están agradeciendo para diseñar nuevas tareas para que los alumnos tengan una mayor ingresa. Lo que se puede hacer cuando se trabaja en equipo y, sobre todo, cuando se tiene. Imágenes del gobierno en términos de ingresos públicos, del mercado, que evidentemente con la globalización, con la revolución tecnológica, lo que difícilmente encontrarán incluso en alguna institución privada. La obra solamente costó 56 millones 735 mil pesos. de articular los esfuerzos de la universidad con el gobierno de la República. Compañeras y compañeros universitarios, señoras y señores. Está comenzando a funcionar y vemos ahí cómo se está modificando la presión que tenemos. Los instrumentos de medición con los que contamos para evitar algún tipo de accidente. Y que tendrá contacto con los electrodos. Y ya está activado. Garantizamos que toda esta zona sea estéril. Muchas gracias. Y hay microorganismos que crecen a 4 grados. De este lado, regalame una foto, por favor. Me gustaría consultar a un escritor que se capacitó a su... ...es precisamente el padre. Apurando y se va a obtener por acá, en este matraz, se va a obtener también... ...un cicato de nitroscobio, como pueden ver acá, y con seguramente... ...equipo como cristalería, como pueden ver, que nos va a permitir generar... ...es una maravilla esto. Además pueden editar fotografía, ya que tiene aplicaciones una vez que apuramos la imagen. De este lado, por favor. Multilaboratorio que hoy vamos a inaugurar, tuvo una inversión total de 133 millones de pesos. Y si observamos el espacio, el edificio, pues es muy impactante. Sin embargo, quiero decirles que la obra solamente costó 56 millones 735 mil pesos. La inversión más significativa está en el equipamiento. 76 millones 975 mil pesos. Yo creo que difícilmente encontrarán incluso en alguna institución privada... ...los equipos que hoy tenemos. La capacidad que ha tenido el señor rector... ...de articular los esfuerzos de la universidad... ...con el gobierno de la república y con el gobierno del estado... ...nos ha permitido trabajar juntos... ...y eso, por supuesto, ha logrado que podamos hacer mucho más... ...que si cada quien estuviera trabajando por su lado. Cuando tenemos como objetivo... ...construir la mejor universidad pública de este país. Hoy ponemos en marcha este multilaboratorio. Sus características de equipamiento realmente son de lo último. Hay equipo que todavía no se establece en ningún otro lado de la república. Y tiene realmente toda la capacidad para desarrollar áreas de investigación del más alto nivel... ...y que podrán traducirse realmente en una herramienta de trabajo para nuestros estudiantes... ...que estarán seguramente en el liderazgo de estas carreras que se imparten y que tienen que ver con estos proyectos. Asimismo, serán utilizados por estudiantes de postgrado, por estudiantes que vayan a realizar tesis de licenciatura. En fin, todo este trabajo multidisciplinario que permite un mejor aprendizaje, una colaboración, un trabajo en equipo... ...que tanto ha sido demostrado que es el éxito para que se pueda continuar con el desarrollo de nuestra institución. Con esto damos un gran paso en la transformación que es nuestra institución y la puesta en marcha de estos multilaboratorios. Gracias por ver el video.